Miren a quien tenemos por aquí, a Carlos Mejía, bien conocido como el Fashion Guru. El Fashion Guru. ¿Cómo estás, mi querido? Me encanta verte, Natalia. Nosotros siempre tenemos un café, un vino pendiente, que nunca se da, pero bueno, el cafecito aquí. El cafecito, y el vinito también se puede dar ahí en Eurocafé. Ah, vamos a cruzar para Eurocafé después de... Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Claro. Hoy es viernes, y aquí tenemos a Fabiola Angulo, editora de la revista Somos la Revista. Yo te estaba esperando. Sí, porque mira, he escuchado por ahí que se vieron muchos horrores en la alfombra magenta. Eso fue lo que yo escuché. Ahora, que sí siempre está la gente que es muy elegante, que tú ves que siguen siendo muy clásicos, o que también a la vanguardia, pero siempre con muy buen gusto. Entonces, por eso trajimos al Fashion Guru, porque yo, la verdad, no tengo esa autoridad para qué hablar, ni decir quién y quién no. Lo primero que tenemos que establecer, buenos días primero. Buenos días. Es que es una alfombra que dice muy claro, al que le llegó la invitación, que es Black Tie, o sea, de etiqueta. Black Tie. Usted puede ser artista y lo que usted quiera, pero tiene que respetar la etiqueta de donde los invitan por una cuestión de civismo, por una cuestión de conducta social. Sí, pero también los cantantes, sobre todo en esta industria de la música, y en el reggaetón, el rock, lo que quieras, tienen que ponerle también un poco su estilo, ¿no? Aunque sea etiqueta negra, pero rockero o reggaetonero. Pero, por supuesto, y hubo mucho que lo siguen haciendo bien, pero hay otros que satirizan el ir a una alfombra y lo toman como si fuese una apuesta en el escenario. Hay que dividir las cosas. Una cosa es como usted se conduce y llegue a la alfombra, y otra cosa es como usted esté en el stage y represente lo que usted sea. No quiere decir que usted tiene que ponerse el clásico toxido, o que se tenga que poner el clásico vestido aburrido largo. Claro. Sí, en el caso de las mujeres, para estar acorde con la etiqueta. Tenemos casos internacionales, como Lady Gaga, por ejemplo, que al principio era muy estridente, pero luego se dio cuenta, y ella va de una manera muy excéntrica, pero dentro de la etiqueta, como se presentó en el Oscar, la última vez fue espectacular. Yo la he visto preciosa. En los últimos años me ha encantado su estilo. Yo no sé si cambió de stylist o qué. Parece, parece. Porque al principio era demasiado estrafalaria, y algo como que parecía... Cambió de amigos. Cambió de amigos. Y parecía... Parecía que viniera de otro planeta. Fabiola también, cambió de amigos. Yo cambié de amigos todo. Bueno, vamos a ver la primera foto, Esqui, si nos puedes colocar, porque ya aquí vamos a empezar a analizar, y Fabiola, por favor, siéntete en la libertad también. ¿Puedo ser ácida? Sí, puede ser ácida. Sí, puede ser ácida. A ver. Ay, gracias. Ay, Dios mío, ¿qué va a decir? Bueno, aquí tenemos... Ahí está el ejemplo de lo que usted nos debe hacer en una alfombra, es lo que justamente estábamos hablando. Ahí está mi compatriota, el alfa, dominicano, y está Yutuel. Miguel, pues mira, ahí está el ejemplo de que usted puede tener 75 millones de dólares encima, esos zapatos cuestan 50 mil dólares, realmente, la ropa es de Louis Vuitton, pero esa ropa, primero, el abrigo es para esquiar, y estamos en Miami, donde hace una temperatura que pobrecito. Y, además, esto es un atuendo que no es ni siquiera, no sé, ni siquiera para grabar un video musical, no sé qué hacerle en el alfombro, parece, no sé, el albañil, una gente que está limpiendo vidrio en un edificio, pero... No entiendo el pantalón, no entiendo el pantalón. Ok, pero yo te quiero, pero yo, o sea, te quiero preguntar también, entonces, ¿están siendo mal asesorados o es que ellos van al garete y se ponen lo que les da la gana? Yo creo que ellos no oyen a nadie, ni a su mamá, porque realmente, yo no sé si a la asesoría tiene un punto de relevancia aquí, yo pienso que ellos hacen, lo que pasa es que, mira, estos reggaetoneros usualmente vienen de un extracto social un poco muy bajo y tienen la creencia de que demostrar con estas cadenas, estas joyas de que ya lo lograron y que tienen dinero y demás, pero no necesariamente la mejor manera de hacerlo. Yo creo dos cosas, Carlos, buenos días. Yo creo dos cosas. Primero que, obviamente, con todo esto de la pandemia, él compró por internet y le vino el pantalón ese mismo día y era grandote. Le ha pasado, le ha pasado. Sí, eso te pasa, usted tiene algo en su clóset de resguardo, ¿no? O va y coge prestado al amigo. Hay una estilista muy buena que le puede coger de vestuario al premio, pero eso no tiene punto de comparación. Vamos con la siguiente foto, ¿qué te parece? Pero sigue comentando, sigue comentando. Y el adorno, yo creo que puede haber sido alguna herencia donde juntó todo, que dijo, yo no creo en los bancos y me lo voy a poner todavía. Para que no se me pierda. Para que no se me pierda. Mira, yo amo a Angélica, vale. La amo tanto que en estos días cumplió, pues, aniversario de matrimonio. Pero espérate, está en las peores. Peor o mejor vestida. En las peores, en las peores. De verdad, pero se ve como clásica, yo sé. Es algo que ya viene como repetido, o sea, no hay nada nuevo en su vestuario, pero se ve muy bonita. Se ve... Yo creo que la falda de flores la mató. Por supuesto. Cuando usted tiene una silueta tan voluptuosa, usted pone estos estampados tan grandes, te suma mucho volumen. Claro. Y además el blanco no creo que ella es una de las personas que mejor lo luzca. Pero además, el peinado muy 80. El escote de la blusa sí, pero la blusa es un jersey, que es algo que no... La tela no presta elegancia a este look. Y además es como muy, 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 muy atrapada en el tiempo. Angélica es una mujer demasiado talentosa. Tiene un talento que le sale por la chimenea de las casas. Pero de verdad que en esta ocasión, que no fue del que ella siempre acostumbra a vestir, que es de David Salomón, pues no, y es una muy buena opción. Y esta venezolana, que me van a matar todos los que están aquí en el Doral, que es Lele Ponce. Lele Ponce. Lele Ponce. Pero espérate, ¿mejor o peor vestida? Peor vestida, pero por supuesto que mucho peor. Esta tendencia de los guantes impuesta por la casa de moda valenciaga, pues evidentemente ya parece una lechuga. Es su mejor esplendor. Yo no sé, pero a mí me gusta su... A ver, quizás el color. El color quizás está un poquito fuerte para mi gusto, pero acuérdense que eso también es el gusto de uno y como uno se sienta cómodo. Y lo mal hecho que está también, porque mi mamá... De repente. Pero me parece que se veía diferente, o sea, porque aquí también... No, diferente sí se veía. Estoy totalmente de acuerdo. En la alfombra tú también quieres lucir algo que esté fuera de lo común. Totalmente. Y que sea vanguardista también. Y que esté bien hecho y que sea una buena tela. Vamos a ver otra vez esa foto. Entonces es una niña rica, ella gana muchísimo dinero con su cosa de espera. Yo creo que con todo esto de la dieta, de los verdes y todo, ella se le fue el cerebro y... Vamos a observar el top, al que no está viendo. El top tiene la costura abierta, está mal cosido, si lo notas. Me parece además que era como muy chiquito. Para ella y al gusto muy grande. También compró por internet. Sí, sí, lo compró por internet. Tienes toda la razón. Y el peplón, que es esta pieza que le sale a la falda, arriba, no está bien logrado. No está ni largo, ni corto, ni en un... No es un detalle, parece un defecto. Un pedazo de la lechuga que se salió. ¿Viste? Es una lechuga. Pero mira, esa chica es tan guapa y tiene un carisma tan grande. Por eso es que me da rabia de que se ponga esto. Claro, pero lo que te quiero decir es que cuando tú ves chicas así, ¿no? O sea, se pueden poner un costal de papa en la cabeza y se van a ver bellísimas. Y estos guantes, además, como medio de látex, hacen como que... O contrastas, pero no era el tono del vestido, pero era como parecido, pero como que se ve un disfraz más que un atuendo. Parece que ya va a ser un TikTok especial después de ahí. Yo creo que sí, de pronto. Vamos a revisar sus redes, quizás si lo hizo, ¿no? Yo creo, yo creo. Vamos con la siguiente foto. Pasamos con la siguiente lechuguita, por favor. Mira, Olga es mi amiga personal, la amo y la adoro. Y esta es a Evaluna Montaner también. La tenemos las dos en contraste. Bueno, en contraste de las peores. Evaluna, vamos primero. Era un pantalón, ella está embarazada. Era un pantalón que transparentaba, era un jumpsuit que transparentaba. Además, su arreglo en general se veía desarreglada en vez de arreglada. El maquillaje... El peinado todo. Me pareció también lo mismo. Parece que se levantó y le dijo, corran, que es la alfombra. Y en el carro le dio tiempo y se puso como una cosa azul en los ojos, que no sé si es una sombra o algo. Ay, pero su mejor accesorio ahí fue su barriguita, miren eso. Y no les ha compartido. Bueno, porque el negro... Pero de los ojos no es Photoshop. No, no, no. Fue intencional, que es lo peor. Pero sus ojos están fatales. Por eso que fue... Fatales. No entiendo cómo ella, no sé, ella quiso ser cool, pero no le quedó cool. Y además el pantalón es una alfombra. No creo que el pantalón sea apropiado por una mujer. Además, embarazada. Yo entiendo que no le sacó partido porque el negro además va a tapar mucho lo que es el volumen de la barriga. Sí, además yo pienso que la mujer embarazada... Pero se ve muy... ¿Cómo te digo? O sea, yo no la pondría ni en los mejores ni en los peores vestidos. Sí, yo también. Como que muy neutro, muy neutro. Bueno, ella por lo... Debió peinarse por lo menos para ir a un alfombra. Bueno, está bien. Ella sabía que era por el alfombra. Hablemos de Olga. Y Olga tenía uno de la Casa Valenciaga también, siguiendo la tendencia de los guantes, que la vamos a ver varias veces aquí. Ella está en su mejor momento de cuerpo. O sea, Olga va a cosis, una bariátrica, está perfecta. ¿Qué se hizo? Y el maquillaje. Y el maquillaje está perfecto también. ¿Eso fue el mismo que dicen que se hizo Adamari y Gaby Espino también? Sí, 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 el mismo. Ya yo consulté precio y todo. Sí, eso es un éxito. Sí, claro. Mira, me gusta su maquillaje, me gusta su pelo. Me gusta el color del vestido. Voy a decir lo bueno. Me parece interesante. No me lo pondría yo, pero me parece interesante eso del guante. Si no te lo pondrías es que no te gusta. Ojo, no, no, pero para mí. Pero la integración del guante con la manga me parece algo interesante. Es interesante. Sí, a mí no me gustó fue lo del pantalón. Eso es lo que a mí no me gustó. Ese detalle. Lo demás me encantó y su maquillaje, su peinado, me encantó. El arreglo personal está muy bien. Si no hubiera tenido esos leggings y hubiese dejado su vestido. No, es que ni siquiera es eso lo que no funciona. Sí, ¿qué es lo que no funciona? Lo que no funciona son los zapatos y el corte del pantalón. Eso rompe demasiado. Kim Kardashian trajo esta tendencia. ¿Se acuerdan cuando fue al Met Gala? Pero era todo completo y no había como un corte. Pero aquí el zapato le da ese toque de disfraz que rompe mucho. Si hubiese puesto quizás un zapato del mismo tono o un color un poquito más neutro quizás funcionara. Pero tampoco funciona el hecho de que esto no representa a Olga Tañón. Esto se nota que yo la he vestido varias veces y a ella le encantan mucho los pantalones y le encantan mucho los trajes astres y demás. Yo sé que ella estaba cómoda con el hecho de que fuese un pantalón. Pero esto es otro estilo de persona que no es ella. Ella no se ve ella ahí. Y eso es muy importante cuando te vas a vestir. Y sobre todo que esto es una tendencia no ni siquiera por la edad ni mucho menos. No creo que crean que usted por la edad no se pueda poner determinadas cosas. Pero es demasiado hangar para lo que ella es. No es ella. Se nota disfrazada. Bueno, yo lo que te voy a decir es que la veo espectacular en rostro, en cuerpo. Sí, bella. Y el maquillaje me encanta, me encanta el cabello, me encantan los accesorios que tiene. Se ve divina, aunque te digo, ella no es de mi agrado, pero te doy toda la razón. Si se ve divina, está en su mejor momento. Está en su mejor momento definitivamente. Y yo, para mi gusto, si hubiera cambiado los zapatos, definitivamente no hubieran sido cerrados y negros. Y que se lo ponga para un video, pero no por una alfombra. Y los leggings también los hubiera quitado y hubiera mostrado piernas. Claro. Perdón. Yo creo que Olga tiene sus buenas piernas para mostrar. Total, total, bellísima. Y esto funcionaría quizás en un editorial, en un video, en una foto, pero no para la alfombra. Bueno, la siguiente foto, a ver, ¿este sería peor o mejor vestido? Vamos a ver. Mi amor, pero no hay que decir mucho. Atienda, miren, para que ustedes vean, señora que está en la casa y nos está escuchando viendo. Se cambió de nuevo. Este es un vestido de Valentino, es muy costoso y todo lo que ustedes quieran. Pero el problema del estilismo, quizás si ella no se hubiese puesto las medias y los guantes, no se hubiese visto cómo se ve, que se ve algo que no lo entendemos nadie. Estamos hablando de ella, ¿no? Estamos hablando de Anita. Anita. Por supuesto, ahora vamos con ella. Anita, te voy a decir algo, que con Anita pareciera como si hubiera salido de un show musical de Broadway. De Chicago. Me encanta, pero no obviamente para la ocasión. No para la alfombra. Y recuerden, señora, cuando ustedes lo invitan, si lo invitan a una boda, a un quinceañero y le dicen black tie, el largo del vestido define la formalidad del evento. Entonces tiene que ser largo, sí o sí, no hay manera. No es ropa interior eso. No, mira, es un vestido. Y es de Valentino, es bello, pero no para eso. Sí, sí, no es bello. Y el problema, lo que no está funcionando es el estilismo. O sea, cómo ella lo accesorizó. Si tú sacas el vestido y se lo pones para ir a un cóctel, está perfecto. Pero ahora con las medias, los guantes, es un poco, no coincide nada. Es que zapatero a su zapato. Exacto. ¿Y qué es lo que pasa? Que sea quien sea la persona. O sea, yo pienso que si vas a unos premios, tienes que tener un asesor. O sea, él sabe de asesoría. ¿Me entiendes? Es como que yo diga, bueno, voy a decorar mi casa y yo no soy realmente diseñadora de interiores. Entonces, hay que buscar un diseñador de interior. De la misma manera. Hay que llamar a Julia. A Julia Alfate. Hay que, hay que, de verdad, buscar asesoría de un profesional, tanto para la alfombra, que es una cosa muy diferente al show. Exactamente. Son dos asesorías totalmente diferentes. Totalmente. Pero como que se van a la garete. ¿Será que no quieren pagar? Los artistas están en crisis. No, no, no. Ellos quieren pagar a veces. No es el problema del pago. El problema es de la malcriabeza. Ellos quieren hacer lo que quieran. Y muchas veces no hay manera. ¿Y a ti qué te parece, Anita? No, Anita tiene un cuerpo espectacular. Sí, es bella. Espectacular. Yo digo, no entiendo. O sea, a veces quieren como marcar tendencia y quieren decir, bueno, yo con esto voy a promover este vestido. No la entiendo, pero no la entiendo. No la entiendo teniendo algo. Bueno, y el muchacho, ni te cuento que se vistió. Este es Raúl Alejandro, ¿verdad? No, este es Raúl Alejandro, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, sí, Raúl Alejandro. Bueno, es que fíjate que hasta mala pose, porque ahí lo puedes confundir con muchas personas. O sea, primero. Pero fíjate que parece, parece como un besbolista. Vamos a empezar por el principio. O sea, como que tiene una pinta de besbolero. Vamos a empezar por el principio. No, pero mal. Tiene toda la razón. ¿Cierto? Por los colores. Quiero decir, como el blanco con el azul. Tiene una gorra. Explíquenme la gorra, que siempre lo he criticado. Hace unos años, Jennifer López fue a unos Grammy con un sombrero. ¿Cómo tú te pones, después de que no hay sol, un elemento que es para cubrirte del sol? No tiene sentido. Además, esto era un evento de noche, que también lo critico mucho cuando se ponen lentes oscuras. Los reggaetoneros usualmente lo hacen en Macán. No, porque tú tienes una gorra. Pero estamos a las nueve de la mañana. A las nueve de la mañana y voy al gimnasio. Adentro un estudio. Claro, claro. Pero es a las nueve de la mañana que estamos. Y está soleado allá afuera. Y está muy soleado. Y nosotros de este lado podemos ser orgánicos y como nos delegamos. Además, yo no estoy en la alfombra. Correcto, correcto. Yo si voy a la alfombra me peino. Lo tengo que defender. No, yo lo he visto a él en eventos y alfombra y mejor vestido. Punto en blanco. Bueno, vamos con la siguiente foto para saber si estamos hablando de peores o mejor vestido. Estos son los mejores vestidos. Por ejemplo, miren el ejemplo de Yuri. Como está excéntrica, se nota que es una artista. Esto no se lo pone mi abuela para ir a la alfombra. No se lo pone mi prima. Se lo pone Yuri, que es una gran artista. Oye, está de Oscar. De Oscar. Está perfecto, impecable el pelo, el maquillaje, el accesorio. El vestido de una dominicana. Valga la cuña para la maestra Janina Sar. Y está espectacular. Y en el lado de los caballeros tenemos a David. Que miren como él tiene una chaqueta diferente. Es un smoking, pero tiene una textura. Y tiene el pantalón que le queda en talla. El traje le entalla. La camisa sale. La media pulgada que debe de salir fuera de la chaqueta. El corbatín, el pelo. Todo está perfecto. Quiero abrazos a un lado. Quiero abrazos a un lado. Se ve todo un caballero. De verdad. Se ve muy elegante. Y se ve artista. Se ve guapo. Se ve diferente. Se destaca. Lo vemos que también todavía tiene sus ricitos. Porque ya se ha cortado el cabello. Pero ahí tiene su onduladito. Su esencia. Tiene su onduladito ahí en el frente. Y con su barbita bien cortada también. O sea, realmente se ve punto en blanco. Ustedes se acuerdan de David Bisbal. Una anécdota con él. De David Bisbal. Cuando... Bulería, bulería. Bueno, yo trabajé casi tres años con Cristina Saralegui. Entonces, desfilaban todos los artistas. Obviamente, tras Bambalina. Luego que hacía el programa de Cristina los lunes en la noche. Y él fue uno de los artistas que a mí me sorprendió que él tomaba gaseosa. O sea, sin decir la marca. Él tomaba gaseosa. El resto de los artistas, dale, vamos, wiki, coña, lo que sea. Pero David Bisbal, me sorprendió que él no tomaba alcohol. Bien sencillo. Nada sencillo. Cristian Castro así también no toma nada de alcohol. Me encanta, me encanta. Él y Cristian Castro, los dos como personas, son súper... Sí, sí, sí. Bueno, a mí David Bisbal definitivamente me encanta como artista y como persona. De las dos maneras, un hombre muy sencillo. Y sigue manteniendo esa sencillez y sigue vigente, ¿no? Muy vigente. Muy vigente. Yo que he trabajado con David Bisbal y le he quitado quizás el bolso, dame esto, dame aquello. Y yo, no, dame. O sea, yo llevo la maleta. Ya va David. David, yo te la llevo. No, no, no. O sea, eres una dama. Y eso me impresionó muchísimo. Sí, sí, sí. Qué lindo. Qué lindo. De verdad, sí. Vamos a ir con la siguiente foto porque ya tenemos a Yuri de las mujeres como la primera mejor vestida. Aquí tenemos a Nati Natasha. Mira, Nati, yo tengo una cosa en mi cabeza. Ella está en... Casi lo logra, pero volvemos al principio básico de que tenía que ser largo. Aunque el vestido, este también es de Valenciaga como el que vimos de Olga. Miren que tiene una similitud en el drapeado. Oye, Valenciaga estuvo muy presente en la alfombra magenta. Sí, ha gastado los artistas porque Valenciaga no presta. Hay que pagárselo los vestidos. Sí, yo estoy sorprendido. Guaya Maul, que a ver cómo fue que se sucedió. Ella tiene una... Esto fue de Valenciaga, los aretes de Versace y los zapatos eran de Dolce & Gabbana, creo. Nati Natasha tiene una figura espectacular. El vestido estuvo muy bien. Lo único que no era largo. No la puedo poner en los peores vestidos, pero como le faltó el protocolo, no llegaste. Y David Cepeda, igual, está impecable. Le queda muy bien en talla el smoking. Tiene un corbatín diferente en terciopelo, en velvet, su pelo y todo. Está perfecto. Parece un muñequito de torta. Es un corbatín oversized, digamos, más grande de lo normal. Es como vintage. Vintage, pero se está usando. Sí, él lo puso de tendencia a Tom Ford y Gucci y está perfecto. Sí, está perfecto. Bueno, siguiente foto, entonces. Nati Natasha no me quedó claro. Entonces, sí, está entre las mejores vestidas. No, ella está bien arreglada, pero el vestido hubiera sido largo. Pero como tiene una parte larga, no entendemos si es largo o no largo. A mí realmente esa parte que es corta no me gustó. No, a mí tampoco. No me gustó nada. Bueno, Gabriel Soto, que también lo vemos ahí muy, muy, muy elegante. Y la Pau. La Paulina Rubio. No, este también es de Janina Sar. Paulina, vamos, mire, volvemos a lo mismo. Ella es una artista. Se nota que es una artista. Esta no es la señora que trabaja en un banco. Esta es una artista. Es Paulina Rubio. Se lació el pelo. No, no, no. Se nota el trabajo. Lo único que... Te va a decir la señora del banco, pero yo también me puedo poner un vestido así. No, no puede. Y la voy a explicar por qué. Pero este crop top fue una tendencia. Lo vimos con Lola Pons. Mal hecho. Esta lo hizo muy bien. El único problemita es que ella no tiene mucha cintura. A ella le hubiese convenido que fuera un poquito más baja la falda para que le apretara la cintura y se le encontrara. Pero, 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 sé sincero. No es que no tiene cintura, es que ella es cuadrada. Por eso no tiene cintura. No tiene cintura. No, pero lo dijiste de una manera bonita y yo le metí mi toque de acidez. Ella es cuadrada. Ella es muy cuadrada. Vinieron con la tijera afiladísima. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo a Paulina la amo. Ella es cuadrada. Ella la amo como artista, ¿no? No como mamá. No me gusta como mamá. Ah, no me dejen hablar porque le meto más. Sí, no, no, no. Ya, ya. Tengo miedo, tengo miedo. Pero, uy, podía decir mucho, pero vamos a hablar del vestido. Sí. Yo la amo y muy cuadrada y todo, pero yo quisiera tener el cuerpo de Paulina. Sí, divina. Sin grasa, comerme lo que me dé la gana y lucir siempre flaca. Pero ella siempre ha sido flaca. Toda la vida. Siempre. Y tiene buenas piernas. Muy, muy cuadrada y todo, pero yo quise. Yo un día le dije a mi esposo, yo quiero ser como Paulina. Esto es un gancho de ropa y horrible. Y yo le dije, yo quiero ser así como Paulina. No, divina, divina. Yo quiero ser ese gancho de ropa. Y me gusta también el tipo, el pelo, ¿no? Que usó. Diferente. Porque es diferente, o sea, como un poco así largo todo. Sí, sí, sí. Como wild. Medio despeinado, wild. Sí, sí, sí. Pero que despeinado, pero arreglado. Me encantó. Arreglado, sí, sí, súper bien. En su estilo. En su estilo. Mantuvo su esencia, pero estuvo muy bien acorde al evento. La vi un poquitillo como nerviosa en la alfombra. Sí, ella dijo que estaba muy nerviosa porque era la primera vez que iba a cantar frente a toda su familia. Estaba su papá, su mamá, sus hijos y todo. Entonces estaba nerviosa porque nunca van a sus shows. Entonces era un recorrido. Bueno, realmente ella casi tampoco ve a sus hijos. Bueno, y estaban ahí tú, era una sorpresa. Claro, imagínate. Vamos con la siguiente foto. Si tenemos esquís, tenemos una siguiente foto para hablar de los mejores vestidos. Ahí está. Mira, aquí está. Dos de Univision. Divinas, me encanta. Divinas. Me encanta. Personal de Univision. Aquí está Clarisa Molina, que tiene uno de un venezolano, que es Alejandro Fajardo. Volvemos a ver la tendencia del crop top, que ya la habíamos visto. Esta es la otra vez que la vemos. Y está impecable, Clarisa. Además, mire, está haciendo como mucho ejercicio. El amor le ha sentado de lo más bien. Está más flaca que nunca y está bellísima. Ah, porque está enamorada. Claro, tú no sabías eso. Ay, yo estoy como un poquito desubicada. Natalia, pero claro, ella tiene amor con el que era manager de Osuna. Claro, claro. Ella se va a casar y todo. Mira, nos estamos enterando, mi querido Sergio. El amor, el amor, el amor, el amor. Eso hace el amor, de verdad que sí. Entonces, está radiante, un color fresco. Bellísima, bellísima. Está radiante. Cuando una gente se ve pletórica, radiante, bella, espectacular, miren a Clarisa y usted va a saber lo que significa. Y al otro lado, tenemos a Alejandro Espinoza, que utilizó un vestido de Robert Singer, que se hizo famoso tras vestir a Beyoncé para el Super Bowl hace unos años. Y hizo este vestido, que lo que tiene de diferente es una silueta muy tradicional, muy que ya la hemos visto 400 mil veces. Pero, sin embargo, la tela era una tela muy moderna, que es una tela que le dicen el oro líquido, liquid gold, porque tiene este brillo que no es torna asolada, como he leído en varios sitios, sino que es una tela que es interesante. Entonces, aunque tengas un vestido que tiene una silueta muy tradicional, con esto le das el toque de modernidad. Además, ella es espectacular. No puedo criticar nada porque todo está en su punto y punto. Todo, todo está perfecto. Mira, el cabello también moderno, se ve linda, el maquillaje impecable, los accesorios. Me gusta también el escote, el escote perfecto. Ella es una mujer que, en algún momento, ella tenía su busto, sus boobies grandecitas, porque ella misma dijo que se había hecho su cirugía. Claro. Y ella decidió quitársela. Así, mira, me parece que se ve espectacular. Una mujer, además, muy, muy delgada, alta, esbelta, muy talentosa. O sea, mejor dicho, ella es el paquete completo. Y, para que vean, de la moda lo que te acomoda. Ella no se llevó de tendencia, sino de lo que a ella le queda bien. Entonces, esto es un vestido muy clásico, pero está espectacular. No, y ella es muy moderna, siempre. Yo siempre, cuando yo la veo, y ella siempre está muy en tendencia y a la vanguardia. Sí, y adentro se cambió nueve veces, como ella siempre se cambia. Sí, claro. Y miren, la encontraste de que el de Angélica Vale, que ahorita dije, es muy clásico, pero le quedaba mal, este le queda bien. Y es clásico. Aunque sea clásico, no tiene que ver con lo clásico, es lo que te queda a ti bien. Correcto. Vamos con la siguiente foto. Ajá, vamos a ver. Miren, aquí está, esta es la esposa de David Bisbal a la izquierda. Tiene un vestido que es largo. Divina. Divino. Tiene todas las tendencias juntas, pero lo logra que se vea bien. Tiene plumas, tiene brillos, tiene drapeado y demás. Entonces, tiene un vestido que es de alta costura y se ve espectacular. Sublime, bella, el pelo súper bien puesto. Y ella tiene una frescura que a mí me encantó. Y del otro lado, tenemos a Francisca, que lleva un vestido diseñado especialmente para ella. Ella está un poquito subidita de peso por el tema de que hace poquito que dio a luz y no ha podido botar las libras del embarazo. No, pero sí, sí ha bajado. Bueno, está intentando, está intentando. Ha bajado, ha bajado bastante. La tele engorda, la tele engorda. La tele engorda y la vida real también. Y la comida lo que engorda, no la televisión. No la televisión. Me parece que se ve regia. Y fíjate que es uno de estos bobs o estos lazos gigantes que no a todo el mundo le quedan bien. Y a ella le queda, pero a la perfección. Porque el diseño está muy bien pensado. Mira cómo tiene el balance perfecto. Le abrieron esto en la pierna para que ella se vea mucho más estilizada. Y como tiene un poquito de agua, vamos a decir, van a decir que está gorda, ya saben que yo la amo. Está hidratada. Está hidratada, muy sobrehidratada. Entonces, se le pusieron este bow para crear un balance de su figura. Este es un vestido que le hicieron en República Dominicana, una diseñadora para Bright to Be, una marca. Y ella lo diseñaron pensando en su cuerpo. Lo que no me gustó fue los zapatos, pero como no se le ven, no importa. Sí, ahí se le ve un poquito. ¿Qué fue lo que no te gustó de los zapatos? Que eran como de bailar en tubo. Entonces, esos zapatos no son elegantes. Ah, bueno. Sí, no, porque tenían una plataforma transparente y tenían una piedra así como barata. Entonces, no. Pero no se ven, o sea que no importa. No importa, no. Pero yo lo que veo ahí está espectacular y sobre todo que, como dices tú, que ella está en un proceso de perder las libritas del embarazo. Lo hizo muy bien. No, y normalmente uno dice, no, un lazo así tan grande lo que va a hacer es que me va a dar mucho volumen y resulta que no. ¿Dónde lo pusieron? Los que le hicieron el stylist definitivamente se lo anotaron, se lo anotaron, lo acertaron. Ahora, Carlos, cuando es un vestido así, la gente que hace, va a la alfombra roja en autobús porque no se puede sentar en su carro con el lazo en la espalda. ¿Cómo es eso? Mira. O se lo colocan al último momento. Ha habido de todo, depende de la tela. Yo me he pasado tantas cosas. Han habido momentos en que se lo ponemos al momento de tirarse la alfombra. Tú sabes que la alfombra es mentira, que uno llega de su casa, en el carro. Tú sabes que este carro se coge en una esquina de la alfombra, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es mentira. Entonces, muchas veces las actrices, las figuras o van sentadas así, que no se arrugan, o van hincadas, o van en la parte de atrás. Se hacen de todo. O van acostadas, así, tiesa, de todo. De todo, de todo pasa. Viste, fue una pregunta válida. Sí, sí, sí. De todo. Hay muchos trucos para que lleguen impecables porque en ese momento, muchas veces también se bajan y estoy yo, o está el estilista con un steamer y se estimiza ahí mismo para que cuando salga, pues ya sea perfecto. La planchita de vapor. Sí, la que es importante. Todo un proceso. Exactamente. Pero de verdad que tiene todo un proceso. Mira, aquí tenemos la última foto que me parece que es definitivamente mejor vestida porque yo sí me pondría algo así. Pero por supuesto, con ese cuerpo que tú tienes, vamos a ver, claro. Pero solamente las que tengan el cuerpo de Irina Baeva, Natalia Cruz y muchas otras, se lo pueden poner. De verdad. Y está perfecta. Y miren que está súper sexy. Es un vestido incluso está de jersey, de licra. Y no quisiéramos, o sea, si tú lo ves fuera de ahí, se lo pone una mujer muy voluptuosa, se ve súper vulgar. Ya. Pero ella tiene la proporción perfecta para llevar este vestido con elegancia. Eso yo no me lo podría poner, dile la verdad. ¿Por las tetas? No, perdón, por el busto. Por el busto. Por el busto, perdón, que me ponga un pip. Por el busto, por el busto. No, 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 no puede. Está en el español. Está en el español. Sí, ya. Tú dijiste que era un vestido de licra. Y tú sabes que la licra, los niños y los borrachos no mienten. No, la licra, el niño y los borrachos. Y otro truco para la licra que se vea bien es la cantidad que le pones. Y ven que la falda tiene abundante tela, que no está sobre estirada, sino que tiene hasta una cola y tiene unos cortes al sesgo. Tiene como tres costuras. Son cuatro pedazos de tela pegados para que se haga esta falda tan así. Es un vestido de alta costura, aunque sea de licra, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, pero. Perfecto, Irina Baeva. Ella es como la hermana de la Barbie. Me encantó, ella me encantó. Ah, aparte que ella me encanta, yo la amo. Hay una foto, hay una foto que me parece, bueno, quizás no la tenemos ahora, mismo para mostrarla, pero me pareció preciosa. Y tú me dirás. ¿Cuál? La primera modelo con síndrome de Down, de Victoria's Secret. La tenemos ahí, la puse. Sofía Girao. Sofía Girao. La puse dentro de las mejores vestidas. Y mira, tiene las tendencias de que tiene el crop top. Qué niña tan hermosa. Qué bella y qué bien llevó el vestido. Y la presencia y la postancia de esta niña fue impecable en esta alfombra. Estuvo muy bien asesorada, sin lugar a dudas. Tenía un vestido que le quedaba muy bien. Y una modelo de Victoria's Secret. Qué determinación. Por cierto, de aquí me voy a encontrar con ella en Victoria's Secret. Sí, hay un evento. Sí, sí, sí. Hay un evento. Sí, va a estar fabuloso. Y estoy de verdad muy ansiosa de poderla conocer. Porque imagínate, primero, la inclusión que han hecho. Esto me parece que ha sido maravilloso. Por la determinación de esa chica. Todo. Lo bella. Hácelo, bella, todo. Y no solamente, mira, yo pienso una cosa, porque hay muchas niñas también con síndrome de Down que de repente están un poquito llenitas y todo, pero son niñas que se paran y tienen ese entusiasmo de querer ser reconocidas también. Y el mensaje de esto, no solamente las que tengan síndrome de Down, cualquier persona que tenga cualquier condición física. Claro. Que por mucho tiempo, mirenla aquí en pantalla. Las que han tenido el mito de que no te puedes ver bien. Y yo soy de los partidarios. Qué linda. Bella, espectacular. Hermosa. De que todo el mundo puede lucir bien. Usted solamente tiene que aceptarse, saber quién es usted. Y a partir de lo que usted tiene, pues, empezar a vestirse con lo que propone la moda para que usted pueda brillar igual que estas estrellas. Ninguna de esas, como hemos visto en el día de hoy, son perfectas. Polina, es cuadrada, la otra es chiquita, la otra tiene esto, la otra tiene aquello. No, ni nadie, nadie es perfecto. Ni la modelo más modelo, flaca, no, nada. Lo que se saben es truquear. Puede tener las piernas torcidas, puede tener un dedo. Se saben truquear. Lo que se saben es truquear, como dijo Fabiola, yo no me puedo poner el vestido de Irina Baeva, pero me puedo poner otro que me haga lucir mejor. Entonces, cuando la gente en la casa se empeña en ser una persona que no es o en que tiene una mala percepción de sí mismo e intenta tanto ser otra persona, muchas veces falla. Porque tú no puedes tener el cuerpo de otra, tú tienes el que tú tienes y tienes que sacarle el mejor beneficio a lo que Dios te dio. Mira, él tiene todas las razones y uno tiene que reconocer cuando el que se sabe, hay personas que se saben vestir muy bien y se saben vestir inclusive para todas las ocasiones como si fuese un profesional tal cual lo es él. Pero hay personas que no sabemos vestirnos. Yo, en mi caso, yo tengo que buscar asesoría porque es que yo puedo salir con cualquier cosa o no está acorde. Hay gente que es despistada, que no le importa. No, pero ya va, yo reconozco que yo no me sé vestir. Cuando la gente me dio arreglada es porque alguien me vistió, te lo juro, te lo juro. Hoy te vistieron entonces porque te ves muy bonita. Sí, te lo juro, me vistieron. Porque si no, ella viene sin vestirse usualmente. Normal. Hoy la vistieron. No, me ha tocado que me han dicho, ¿a dónde vas? Sí, regrésate, mi hijo, mi esposo, mi mamá. Yo, pero yo me siento bien, estás horrible. Bueno, está bien. Entonces, ellos ven eso y yo no lo veo. Claro. Pero entonces uno tiene que dejarse asesorar de otras personas. Muchas veces estamos como tú dices, ciego. O es que me quiero ver como Irina Baeva. Pero lo que tú dices, yo tengo. Ay, el vestido de Irina es fabuloso. Y tú te lo pones y tú te ves en el espejo Irina, pero en la vida real tú no te ves Irina. Es que claro, exacto. No, y otra cosa que, mira, una persona cuando realmente muchas tenemos celulitis, porque no vamos a Irina, yo ejemplo yo, yo no me puedo poner una licra porque se me va a ver toda la celulitis. Y eso es desagradable. O te ponen una media. Claro, está bien. Hay truco, hay truco. Pero hay que cuidarse porque yo he visto unas cuantas. No, muchas. De verdad, muy descaradas y se ponen algo blanco o beige y tienen un... Y transparenta, claro. Y no lo puedes hacer. Tienes que tratar, tú tienes que saber lo que te tienes que poner. Yo, en mi caso, que tengo las piernas súper gordas, yo no voy a poner una minifalda ni un short. Entonces, yo estoy bien clara y hay personas que me dicen... Porque te lo puedes poner, pero te lo puedes poner vulgar. Vulgar. Y te pueden tirar una pedrada. Pero además de vulgar, ¿cómo voy? Carlos, si va a poner en frente, Carlos le va a tirar una pedrada. Claro. Sácate ese short, por favor. Bueno, yo dije que me gustaba mucho el de Irina Baeva y que yo me lo pondría. Yo creo que... Y voy a ser completamente sincera. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Pero voy a ser completamente sincera, sin querer pecar de ser modesta o con una falsa modestia. Pero creo que yo me lo hubiese puesto cuando tenía quizás 25, 30 años. Ya ahora no porque no... ¿Ay, cuánto tú tienes? ¿Yo puedo sacar en 32? No, yo tengo 33, pero digo, hasta 32 me lo hubiera puesto. Pero yo creo que ahora mismo me sentiría un poquito incómoda. Yo creo que a medida que yo voy creciendo en añitos, o sea, lo que yo quiero es comodidad. Y ahí por eso entiendo también a Olga Tañón de que ella, normalmente tú la veías siempre con sus pantalones. Le encanta. Le encanta. Bueno, a mí también me encantan los pantalones. Ahora más que nunca, más que la falda y más que el vestido largo. Por la comodidad. Por la comodidad. Yo creo que también, y cuando uno está corriendo de aquí para allá y estás en estrés continuamente... Sí, pero las compras son cinco minutos. Tampoco exageren. No, no sé. A ver, Olga, que no se debió poner eso. No, 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 no. Yo, yo de verdad, yo le hubiera quitado la... Pero, ¿qué digo? Que el vestido de Irina Maema ahora mismo no creo que me lo pondría. Pero de que se veía espectacular, se veía espectacular. Espectacular. Brilló totalmente. Ok, vamos a hablar ahora ya para cerrar, porque ya se nos está acabando el programa. ¿Cuáles son las tendencias perfectas que hubo en este premio Lo Nuestro, en la alfombra? Bueno, ahí estuvo evidentemente el crop top. Muchas veces lo vimos en Clarisa, lo vimos en Lela Ponce. Mal hecho, pero se lo puso. Por eso, lo vimos en la modelo de Victoria's Secret. Muchas de las artistas optaron por esta tendencia que viene a todo furor. Y otra de las tendencias más fuertes es el color. Estamos en este año que estamos apostando por el color, los colores estridentes, el fucsia de Francisca Lachapel, el verde mal hecho de Lela Ponce, el azul claro de Lela. O sea, que entonces el color del vestido de Lela Ponce sí está correcto, sí está bien. Claro, lo que pasó con ella es que esa tela era muy mala y estaba mal hecho el vestido. O sea, estaba mal confeccionada. ¿Sabes quién fue el diseñador? Sí, pero no lo quiero decir porque no da pena. Ah, ok, entonces sí, no, no, no. No lo digamos, no lo digamos, no lo digamos. Eso le quita negocio. Por favor, quien se vaya a hacer un vestido con ese hombre. Bueno, no lo decimos aquí, pero la gente ya está googleando. No, pero ya no necesariamente, a lo mejor este fue un fallido, pero los demás no. No, 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 estaba mal hecho. Bueno. Mal diseñado, mal construido, mal hecho. Por eso, entonces. De aquí yo salgo a Google y yo averiguo y lo voy a decir en mis redes. No me importa. Lo dice en tus redes, lo dice en tus redes. Lo voy a decir en las redes, punto. Pero bueno, son cosas que ya sabemos se están usando. Por ejemplo, yo no me hubiera imaginado para una gala yo ponerme un crop top, pero ahora ya sé que sí se puede utilizar. Por supuesto que sí. Y perfecto, y mira que se veían divinos. ¿Tú crees que sí se marcó tendencia en la alfombra de premio de lo nuestro? Totalmente. Volvemos a lo mismo. Lo del crop top, tenemos también los drapeados. Pero que se marcó. ¿Tú crees que? Porque a veces lo que yo había escuchado de otros. Ah, que alguien hizo una tendencia. Como que hubo statements. O sea, porque yo siempre había escuchado como personas, personalidades, así como tú que son expertos en la moda, que muchas veces en alfombras latinas no se marcan esas tendencias, sino que estamos repitiendo un poco de la alfombra, por ejemplo, de otros premios, no anglos, donde ahí se ven cosas que uno no las había visto antes. Y uno dice, wow. Y entonces, a partir de ahí, todo el mundo empieza a usar esa tendencia. Esa es mi pregunta. ¿Tú crees que hubo alguien que marcó? Nadie marcó tendencia porque ya todo lo que ya está propuesto. Ya no hubo nada nuevo. El crop top ya es algo que ya viene. Lo que esta gente se lo puso. No es como en otra alfombra, como bien apuntas, que ponen diseñadores, colecciones nuevas. Aquí todo está usado. Paulina Rubio tenía un crop top, pero esta colección ya lo hemos visto 70 veces, la perrería y la cosa de Janina. Pero estaba bien. Estaba preciosa. O sea, le quedaba bien. Pero como nuevo, no. Y yo soy partidario. Es que es verdad, se ponen tendencia las alfombras. Pero para mí, lo más importante es que usted se vea bien. Aunque usted tenga un vestido del año 40, no importa. Pero si te hizo lucir bien, será vintage. Pero me hizo lucir bien. Yo no estoy mucho de la tendencia. La tendencia pasa. Y la foto va a quedar toda la vida. Ay, yo estaba de moda como le la pon, pero estaba horrorosa. Bueno, pues ya se nos ha acabado el tiempo. Pero rapidito, rapidito, porque mira que pueden hablar, ¿ah? Oigan, oigan, rapidito. ¿Cuál fue el momento favorito de ustedes de Premio Nuestro anoche? Claro. Ay, el popurrí que hizo el gatañón dentro. Me encantó. Todos sus éxitos. Bailándome pasa la noche entera encima de la cama. Y a ver, de Fabiola, creo que ya nos había comentado, pero no sé si es lo que nos habías dicho. Sí, bueno, lo de Farruko me encantó. La parte de Farruko me encantó. Fonsi también, aunque estaba muy mal vestido, no me gustó. En escenario. En escenario. En escenario fue súper mal vestido, pero me gustó mucho. O sea, a mí Bisbal y Olga Tañón definitivamente, aunque no es de mi agradosa señora, pero de verdad que fue... El show fue espectacular. El show, el show. Bueno, a mí me encanta Olga Tañón. Pero aquí, verdad, para los gustos se hicieron los colores. Claro, todos los colores. 10 y 59 de la mañana, mi querido Sergio, por favor. Ya se nos acabó el tiempo. Pero mira que se fue rapidísimo. Y con ellos dos tenemos que hacer un programa como de cuatro horas. Próximamente la serie, la saga. Así mismo. Así que, bueno, esto fue Good Morning Doral. Hoy fue viernes, nuestro programa número 30. ¡Ay, son nuevos! ¡Ay, mi amor! ¡Gracias! ¡Súper! ¡Felicidades! De verdad, gracias. Toda la suerte del mundo. Gracias por estar acá. Los esperamos ver pronto. No el premio Los Nuestros 2023. No, para nada. Muchos premios, muchos premios. Oye, Carlos Mejía, el Fashion Guru. Mira, por algo le dicen el Fashion Guru. Yo les digo, lo que ustedes no puedan decir, nos traen a nosotros, nos lo soltamos. Nosotros nos soltamos. Nosotros nos soltamos. Nosotros, mira, nos lavamos las manos. Qué inteligente. Ella siempre ha sacado por su astucia. Oye, no, no, no. Yo doy mi opinión, yo doy mi opinión. 10 y 59 de la mañana, señores. Regresamos el lunes a las 9 de la mañana. Un fin de semana para todos. Que disfruten. Dale, los queremos. Chao, chao.